La temporada fue con un muy buen comienzo, el mes de enero la primera quincena fue muy buena, se mantuvo el nivel de ocupación y el nivel de llegada de visitantes durante la segunda quincena, cerramos el mes de enero con un 80% promedio de ocupación, con varios días y momentos del mes, donde estuvimos por sobre el 90% de ocupación en Esquel, mucha gente que ha estado visitando, más de 20.000 personas que han pasado por la ciudad durante el mes, con una buena proyección también para lo que va a ser febrero, hicimos relevamiento de reservas, tenemos alrededor de un 35% de reservas para la primera quincena, lo cual es un número muy aceptable, y contentos con el desempeño del destino, con la gente que ha llegado y también con los prestadores que están trabajando muy bien. Principalmente provincia de Buenos Aires, ciudad y provincia de Buenos Aires, que en enero es el público que nos visita, mucha gente de la provincia de Chubut, que todos los años y todas las temporadas nos acompaña, se ha notado un incremento interesante de los turistas internacionales, extranjeros que están visitando la Patagonia, más o menos un 16%, un número que es bastante más elevado que en temporadas anteriores, y también se observa un cambio un poquito en el comportamiento, antes teníamos muchos turistas de paso que hacían una o dos noches y después continúan su recorrido hacia distintos lugares de la Patagonia, y hemos tenido estadías un poco más prolongadas durante el verano, tres a cuatro noches, incluso charlando con distintos prestadores, muchos se han visto sorprendidos por estadías largas de siete, ocho días, lo cual generalmente en verano no sucede, así que bueno, eso habla un poco del posicionamiento de la región, no solamente de Esquel, sino de toda la región, donde hoy el turista puede venir, alojarse en Esquel, estar cuatro o cinco días sin repetir actividades, hay una diversidad de actividades y de cosas para hacer interesante, así que bueno, de a poco mejorando como destino. Nosotros vamos comparando, en realidad es con 2018, porque enero y febrero de 2019 no hay comparación, de todas maneras, este enero fue el mejor desde 2015 a la fecha, así que habla de un crecimiento interesante, y bueno, ojalá que siga de esta manera, y trabajando ahora también en el resto del año, queremos repetir, digamos, la situación del año pasado, donde tuvimos momentos de temporada baja con muy buena actividad, porque más allá de que en las temporadas altas haya mucha actividad y muchos turistas, lo que necesitamos es que Esquel tenga actividad durante todo el año, que sea relativamente parejo, para que el sector tenga trabajo e ingresos durante todo el año, y que no dependa solamente de unos pocos meses al año, así que trabajando en la promoción, en posicionar Esquel todo el año, y también con lo que son los eventos que se organizan en la ciudad, acá, hace dos años que venimos trabajando, dos años y medio, fuerte en esta cuestión, hemos logrado ordenar mucho los eventos que se dan en la ciudad, distribuirlos a lo largo del año, sacarlos por ahí de los momentos de temporada alta, donde es complejo conseguir alojamientos y ese tipo de cosas, ya tenemos un calendario muy nutrido de actividades y de eventos que se van a dar durante todo el año, con los cuales estamos trabajando y de a poco irles dando forma ya para tener un buen calendario para compartir con los prestadores, con todo el sector y con la comunidad en general para que acompañen. La verdad que el año pasado, como hablábamos recién, fue complejo al inicio, pero logramos revertir esa situación y terminamos cerrando un año donde perdimos dos meses muy importantes, que son enero y febrero, pero con más turistas que el año anterior, así que de a poco la tendencia se va acomodando hacia tener actividad todo el año y van dando resultado, digamos, lo que uno va promocionando y que va trabajando de posicionamiento del destino. La promoción no es de un día para el otro, entrar en la mente del consumidor no es de un día para el otro, hay que ir haciendo trabajo de posicionamiento permanente, por ahí muchas veces uno hace una acción y trae un medio de prensa como que tenemos ahora en los próximos días, el 5 de enero viene el Diario de la Nación a hacer un viaje de prensa de 5 días completos en la región. Probablemente salga una nota en los primeros días de febrero, la gente que lee esa nota le interese, le llama la atención, pero ya tiene sus vacaciones programadas, entonces vendrá el año que viene o el año siguiente, eso es así. El turista hay que estar siempre cerca de él, llegando con información, vendiendo el destino y posicionándonos de a poco y haciendo un trabajo sostenido. Si se logra hacer eso, yo creo que de a poco la tendencia de Esquel va a ir mejorando porque realmente tenemos un potencial muy importante y tenemos recursos muy importantes para ser uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia y acompañando obviamente con infraestructura, con inversión y con todo lo que corresponde para estar a la altura de las circunstancias. Gracias. 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 Gracias.